Y en más hechos de violencia en Usulután se reportó el hallazgo de osamentas en un cantón de Jiquilisco. Nuestro canal aliado a Televisión Migueleña nos tiene el reporte. Los restos de una persona que se encontraba desaparecida desde hace dos años fueron localizados por las autoridades policiales en el municipio de Jiquilisco en el departamento de Usulután. Las osamentas se encuentran localizadas por el momento en el lugar conocido como Cacerío La Chacastera del cantón La Canoa del municipio de Jiquilisco. Fue todo el cuerpo que encontraron o partes. Según el oficial de servicio, estos fueron alertados por los mismos familiares del joven que se encontraba desaparecido desde hace varios años. ¿Ustedes fueron alertados por habitantes o cómo fue el hallazgo? Según la información preliminar que conocemos, las osamentas corresponden a una persona que en su momento era menor de edad que se dio como persona desaparecida hace dos años, dos meses aproximadamente. ¿Llegaron familiares ahí a la zona? Sí. El puesto policial del cantón El Zamorano es alertado por familiares de la posible víctima. De acuerdo con la policía, las osamentas corresponden al joven José de Nilsson Romero López, quien en el año 2015, cuando desapareció, tenía la edad de 17 años. Según los familiares, el que yace en esa fosa corresponde al nombre de José de Nilsson Romero López. En su momento tenía 17 años de edad. Las autoridades de seguridad manifestaron que el joven no contaba con antecedentes en sus archivos policiales, por lo que desconocen el móvil de este crimen. Camarógrafo José Zelaya para Noticiero TVM informó Gabriel Morales.